Vamos con mi querida Vicky López, mis bandidas, sí, así como lo decimos, mis bandidas, dentro de un concurso de belleza se imaginan que pueden ocurrir inmensidad de cosas, disparates, así que una de ellas, tres delincuentes se infiltran en un concurso de belleza, haciéndose pasar por mises, y así poder robar la corona que tiene un valor de un billón de dólares. Pero en el desarrollo, los planes cambian cuando los ladrones se pelean entre ellos, logrando que se haga un desastre en el prestigiado certamen. ¿Se imaginan el show que se van a meter? Esta comedia tiene la producción de Happy Entertainment, la dirección está a cargo de Emiro Balocco, y se presentará todos los miércoles a las 8.30 de la noche en el Teatro República. Jorge Cañas, quien también es conductor del programa hoy, es el presentador de este evento y quien lleva todo el hilo de esta divertida trama. Así que no te quedes fuera, ya lo sabes, miércoles 19 de julio, Teatro de la República, mis bandidas. ¿Se robará la corona? ¿No se la robarán? ¿Los van a descubrir? Pues averígualo. Recomendación de mi querida Vicky López, nosotros regresamos a Vámonos de Vagos.